Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Ruby, y en este episodio vamos a la ruta 116 a por las piezas de Bonn robadas por el Equipo Magma, y de paso entrenar un poco y hacer alguna captura interesante con suerte. Creo que ese personaje tan sospechoso se fue hacia aquel túnel de allí. Sí, el del Equipo Magma fue al túnel Ferbergal. Y ahí mismo le daremos una buena. ¡El túnel Atajo está casi terminado! Justo ahí es a donde vamos. Eso pone en el cartel, pero también hay una gran equis roja pintada encima. Y seguramente sea porque las obras del túnel Ferbergal las cancelaron pensando en el bienestar de los Pokémon que habitaban la zona. Por lo que comentan los obreros en la casa cerca de la entrada al túnel, considerado por parte de ellos. Ruta 116, al oeste, Ciudad Férrica. ¿Había algo oculto por aquí? Ya sabéis que los huecos en la hierba alta siempre llaman mi atención. ¡Mis Pokémon son lo más! ¡Ahora vas a ver! Permíteme dudarlo. Pero bueno, ahora mismo vamos a comprobarlo. No he podido evitar hacer rima. Zygzagoon. Amigo mío, si abres con un Zygzagoon al nivel 8, dudo mucho que tus Pokémon sean lo más. Venga, confusión. Y cada vez que ataco con Ralts, tengo aún más ganas de que evolucione en Kirlia. Bueno. Adiós, Tizagoon. Y ahora Ralts llega al nivel 14. Aún faltan 6 niveles para que evolucione. Matchup. A este voy a vencerlo con Marstomp, pero antes voy a sacar a Sidot para que también se lleve algo de experiencia. Venga. Turno de Marstomp. Foco o energía. Se está preparando para luchar, pero va a ser una lucha muy corta. Disparo lodo. ¿Bastará un golpe? Bastó. Bastó un golpe. Bueno, pues ya está. Ya hemos vencido a los Pokémon que eran lo más, según su entrenador. ¡Ay! Me he hecho un arañazo. ¿Dónde hay tiritas por aquí? Amigo mío, cuando te vayas de excursión, asegúrate de llevar unas cuantas tiritas. Porque puede pasarte algo como esto. Las tiritas son una señal de todo lo que se ha luchado. ¡Mira mi colección! Llevarás toda una colección de ellas puestas, pero... Encima... Parecía que no llevabas ninguna. Bueno, espero que con esto hayas aprendido la lección. J-Lo. Vamos a meterlo. ¡Qué flojo, Fraltz! De verdad. A veces hasta lo sobredestimo. Pistas para entrenadores. Si quieres evitar que un Pokémon evolucione, pulsa el botón B cuando vaya a hacerlo. Esto se llama Anula Evolución. Pues voy a tener que recurrir a esto pronto. Ya veréis por qué. A ver. Mis Pokémon de tipo bicho son duros como ellos solos. ¡Ahora verás! Algo así me dijo el anterior entrenador. Y una buena tunda se llevó. Y parece que a ti te pasará lo mismo. Warpel. Pues sí. Vas a llevarte lo mismo. Confusión. Y por supuesto, lo aguantará. Ha faltado menos de lo que esperaba. Venga. Otra confusión y adiós Warpel. Tenía que darle crítico ahora. Y no en el turno anterior. Vaya suerte, tío. En fin. Ahora a Ninkadan vamos a vencerlo con Marstomp. Venga. Pistola agua. A ver si pillo también un Ninkada por aquí. Otro crítico. Completamente innecesario. Pero cuando los necesito, no los doy. Vaya suerte. Ahora a Silkun voy a vencerlo con Ralts. La habilidad de rastro también está genial. Porque es que lo de copiar las habilidades del rival. Y poder beneficiarse de ciertas habilidades. Es muy útil. Pero sincronía también es buena opción. Eso de transmitir el cambio de estado al rival. Una vez te lo inflige. También puede ser útil en muchas ocasiones. Ambas son buenas habilidades. Aunque casi me decanto más por rastro. Por lo menos en in-game. En competitivo. Rastro casi siempre. Bueno, pues otro que hemos vencido. ¡He perdido! ¿Y eso que pensaba que esto era pan comido? Pues así aprenderás a no subestimar a tus rivales, amigo mío. Espero que al igual de las tiritas. Tú también hayas aprendido una lección tras este combate. El otro debió aprender a traerse tiritas. Y tú a no subestimar a tus oponentes. Sí. Para aprender, perder. Muy cierto, Serfrán. Bueno, hemos vencido a este zigzagún. Y a todo esto. Debo ir revisando mi equipo. Cada poco, por si acaso. Mi zigzagún ha cogido algo con recogida. Aquí tenemos un repelente. Me acordaba de este objeto. ¿Algo oculto por aquí? Wismurr. No sé, pero... A este Wismurr de nivel 6... Creo que hasta Ralt se lo carga. Espera. Ya sé qué hacer. Es que zigzagún es muy flojo, pero... Ahora estamos en hierba alta. Y adaptación es paralizador. Esto puede ayudarme. Venga. Wismurr paralizado. Se queda paralizado ese turno. Es una pena porque... Cuando más voy a necesitar que se quede paralizado... Es a partir de ahora. ¡Bien! Paralizado. Vamos a saco con placaje. Lo que me esperaba. Hace muy poco daño porque zigzagún es muy flojo y... Yo caigo antes. Jodides, tío. Y encima de este crítico. Bueno, no importa. ¡Ahora tengo yo un crítico también! Alboroto. Pues con alboroto... Me hubiera vencido a zigzagún. Menuda estupidez que ha hecho este Wismurr. Esta Wismurr. Quiere sembra. Bueno. Como sea... Vamos ahora a intentar atraparlo. Una. Dos. Tres. Y ya está. Era obvio. Con estos PSI paralizada. Bueno. Ya tenemos al Pokémon Susurro. Bueno, pues parece que nada por aquí. Vamos a continuar con la ruta. Otro Wismurr. Paso. Combatamos contra esta chica. Déjame mostrarte lo fuerte que es mi Pokémon del alma. De acuerdo. Aunque... Los anteriores dos entrenadores hablaban de lo fuertes que eran sus Pokémon y se llevaron una buena. Y tú sigues. Maril. Con Sebo. Le viene mejor potencia. Aunque aquí... Era una lástima. Porque la línea evolutiva de Azurril... No podía... Bueno. Azurril es de tipo normal, pero obviamente... No da para combatir. Pero bueno. Azurril no podía aprovechar su staff de tipo agua al ser sus ataques especiales. Pero bueno. Igualmente tenía ataques físicos de tipo normal y tipo lucha, por ejemplo. De los que sí se podía beneficiar su habilidad potencia. Que duplica fue ataque físico. Eres un pelín mejor que yo. Un pelín... Creo que bastante más que eso. Pero bueno. Al menos empiezas reconociendo que soy mejor. Por algo se empieza. Nah. Hay que ser humildes. Hay que ser humildes. Y bueno. Eso que... Un Inkaga. Vamos a piarlo. Tiene buena defensa. Así que vamos con Marstomp. En fin. Lo que decía antes. No paro de desviarme del tema. Y aquí fue cuando introdujeron las habilidades. Y le dieron una buena a la línea evolutiva de Azurril. Potencia que duplica el ataque físico. Pero claro. Azumérril. Ese tipo agua. Y aquí todos los ataques de agua eran especiales. Así que no podía beneficiarse su staff de esta habilidad. Pero bueno. Con movimientos como doble filo o demolición. Podía aprovecharla algo. Pero la cuarta generación. Cuando hubo división entre ataques físicos y especiales dentro de cada tipo. Ahí ya pudo sacarle el máximo partido a potencia. Por si acaso. Por si acaso. Voy a utilizar a Sidot. Para paralizarlo. Bueno. Aparte que en cuarta generación. Introdujeron a Quayette. Y... Gran movimiento para ese Pokémon. Lo malo es que ahora... Se acaba de curar un poco. Pero bueno. Va a compensar la parálisis. Bien. Ya tenemos a Ninkada paralizado. Estoy teniendo suerte con la parálisis. Vamos ahora... A pillarlo. Una. Dos. Tres. Y ya está. Segunda captura del día. Pues ya tenemos a Ninkada. Un Pokémon un tanto especial. Ya sabéis por qué. Va al nivel 20. Y en adelante, claro. Si canceláis la evolución. Evolución en Ninjask. Y si en vuestra mochila hay al menos. Una Pokéball. Y tenéis al menos un hueco en el equipo. Pues. Se creará. Sevinja. Que es básicamente. La muda de este Pokémon. Perdón. Confusión. ¿Habrá pillado algo? No. No ha pillado nada Zygzabun. A ver. Hay que revisar bien la hierba. Los huecos en la hierba. Por si acaso hay algo. Este utilizaba algún Geodud, ¿no? Si no acabo en el túnel, no importa. En vez de atravesar la montaña, la escalaré. Pues bien por ti si puedes hacerlo. Mi personaje no. Tiene que recurrir al golpe roca. Geodud. Pues en efecto habría con un Geodud. Pues nada. Vamos a tumbarlo. Confusión. De un golpe. Yo creo que habré hecho un Max Damage porque estaba en nivel 8. En fin. Vamos ahora con Marstomp. Repartamos el trabajo. Pistola a agua. Y otro que cae. Y otro Geodud más. Bueno. Pues a caer también. Pistola a agua. Y adiós. Me he quedado sin aliento. Una pena ahora no estarás en condiciones para atravesar el túnel. ¿Qué más da que haya túnel o no? Los montañeros lo tenemos chupado. Sí, porque vosotros podréis escalar por la montaña, pero el personaje principal no puede. Cavando. Me paso el día cavando. ¿Qué pasa aquí? Estaba excavando el túnel con mis propias manitas cuando un matón me echó de allí. El túnel está repleto de Pokémon que reaccionan muy mal a los ruidos fuertes. Se puede armar la gorda. Por eso no usamos maquinaria pesada para excavar el túnel. Están continuando la obra en su lugar de manera manual. Me preocupa que ese Golfo haga alguna tontería y los Pokémon se alboroten. Sí, son Wismur que pueden utilizar alboroto. Pues le estaría bien empleado. Si eso le causase algún daño, la verdad. Vamos ahora a ponerle corte a Zygzabun. Sigue sin coger nada, ¿eh? Bueno, me he equivocado. Venga, vamos ahora a atarar el árbol. Y a librar algún combate por aquí. Aprendemos un montón de teoría en la escuela de entrenadores. Ha llegado la hora de practicar. Puede que seas bueno con la teoría, pero... ¿La práctica en combate es o tienes un buen equipo o...? Lo llevas claro. ¿Vale? Pues va a ser un Mirror Match. Ralts contra Ralts. No voy a cambiar. Dejemos que sea un Mirror Match. Porque esto... Me apetece terminarlo así. Venga. La pena es tener que gastar varios PP de confusión. Es que me ha costado 4 PP. Pero bueno. Su Ralts ha caído porque el mío era más fuerte. Y luego le daré un descansito a Ralts. He estado aganduleando en clase. Por eso he perdido. Hubiera dado igual. Lo importante a la hora de la práctica es más bien... Que no agandulees a la hora de entrenar a tus Pokémon. Voy a tener que repetir el curso en la escuela de entrenadores. Si no, Petra va a echar humo. Pues más te vale entrenar mejor a tu equipo. Pistas para entrenadores. En la mochila hay varios bolsillos. Los objetos se guardan en el bolsillo correspondiente automáticamente. Todo entrenador tiene que contar con su propia mochila. Y nosotros tenemos la nuestra. Ahora... Esta chica... Otra estudianta... Yo estudio en la escuela, en casa, en el camino de la escuela a casa... Una buena estudiante. Aprovecha bien el tiempo, pero... ¿También le dedicará un buen tiempo a entrenar? No lo parece mucho. Con estos runies al nivel 9. Vamos con Confusión. Venga. Confusión ha hecho honor a su nombre... Y ha confundido... A este Pokémon. Venga. Antes igual aguantaba otro golpe. Pero tras el daño de la Confusión... No. Y Raltz llega al nivel 15. Ahora viene Wismur. Pues turno de Marstomp. Venga. A tumbarlo rápidamente. Y por cierto, decir que... La primera vez que leí el nombre de Shataki Confusión... Pensaba que confundía al rival instantáneamente. Pero no. Es un movimiento de daño que... Puede hacerlo o no. No me lo puedo creer. ¿He perdido? Sí, has perdido. Eres una buena estudiante, pero... Como entrenadora, te falta práctica. Así nunca llegaré a ser una gran entrenadora como Petra. Pues claro que no. Porque eres una buena estudiante, pero... También tienes que entrenar bien a tus Pokémon. Y... Utilizar esos Pokémon a ese nivel... Pues... No te da mucha ventaja. Éter. Esta era la vallapiña, ¿no? Sí. No me sé todos los árboles, pero... Este sí me lo sabía. ¿Y esta cuál era? Es que ahora mismo no me acuerdo. La Tania. Vale. Pues este árbol ya no lo recordaba. Bueno. Como sea, vamos a coger estas vallas y... A continuar con nuestro camino. A ver, salgamos de aquí. Jolines. Qué impulsivo soy. Posada del Tunelero. Pues no podemos entrar aquí hasta que no lidiamos con ese matón del equipo magma. Túnel Ferbergal. Conecta Ciudad Férrica y Verdegal. Tardé tiempo en darme cuenta de que Ferbergal era por Ciudad Férrica y Pueblo Verdegal. Tardé muchos años en darme cuenta de que se llamaba así por eso. Anda que... No sé cómo no me cosqué antes. El proyecto de construcción del túnel ha sido cancelado. Eso suena a frase de Antivirus. Especial X. Especial X. Especial X. Especial X. Desgraciado se largó con mi pico precioso. ¡Oh, pico, vuelve! No se preocupe, abuelo. Que pico volverá. Y ese capullo se va a llevar una buena lección. Ahí está. Se va a entrar. Un Wismur. ¿Qué objeto era este? La pasadora de luchar con estos Wismur. Aquí tenemos una Pokeball. Y aquí a un capullo. Le vamos a dar una buena. Espera. Vamos a dejar que Sidon se luzca. Vamos allá. ¿Y esto? ¿Vienes a por mí? Pues te voy a dar una buena. Y justo después de amenazar, da un paso atrás. Paranela. Se va a entrar. Pobre un pico. Este tío merece un buen escarmiento. ¡Por todos los Pokémon! Este Pokémon que he secuestrado ha resultado ser una carga inútil. Y pensar que me he escapado a todo correr por esta birria de túnel. Y si no tenías golpe roca, pues... No ibas a poder llegar hasta Pueblo Verdegal. ¡Eh, tú! ¿Quieres luchar conmigo? Parece que no te... O sea, parece que... No me acabas de hablar hace nada. Me da poco sentido tienen algunos monólogos. Bueno. Pusiera. Se va a enterar. Se va a entrar. Vamos con Adaptación. Aquí es Bola Sombra porque estamos en una cueva. Es una pena porque en cuarta generación... En cuarta generación Adaptación habría sido Avalanza. Pero no. Aquí es Bola Sombra. Igualmente puedo con este Puchiena, ¿eh? Avalancha... Yo creo que hubiera sido 3-Hit Keo porque tiene algo menos de potencia que Bola Sombra. 75 de Avalancha contra 80 de Bola Sombra. Creo que uno lo hubiera hecho cerca de la mitad. Otra lo hubiera dejado casi muerto y la siguiente se lo hubiera cargado. Pero... Aquí en su lugar es Forhit Keo. Tampoco importa mucho. Ganar es ganar. Adiós, Puchiena. Bueno... Pues nivel 14. Y ahora es cuando voy a tener que recurrir al Anula Evolución. Adiós. ¡Mi brillante carrera criminal ha llegado a su fin! Pues, amigo mío... Te lo he buscado. No vamos a dejar que Sidot evolucione. En el nivel 14 en el que evoluciona a Nashleaf este Pokémon aprendería sorpresa justo tras evolucionar. Pero... Quiero desaprovechar esa oportunidad porque hay otros movimientos que Sidot puede aprender por nivel y que me interesan. Por eso he cancelado la evolución. Aquí falla algo. El jefe me había dicho que sería un trabajo chupado. Solo tenía que robar un paquete en Devon. Pues si tanto lo quieres para ti. Ya tenemos las piezas Devon. Y ahora se pida. Ahora llega el señor Arenque. Podría haber utilizado a este Wingull como rehén para chantajear o algo, pero... No. Vaya tío, más incompetente. Menos mal que se acabó su carrera criminal porque... No era lo suyo. ¡Pico! ¡Estás sano y salvo! ¡Pico te debe la vida! Mi nombre es señor Arenque y tú eres... Ajá. ¡Alex! Muchísimas gracias. Bueno, si te puedo ayudar en lo que sea no dudes en decírmelo. Me puedes encontrar en mi casita de la playa cerca del bosque Petalia. ¡Ven, Pico! ¡Tenemos que volver a casa! Wingull está contento de volver con su dueño. Y bueno, aquí están estas rocas y ahora mismo obviamente no podemos partirlas. Bueno. Pues nos vamos pirando de aquí. No había nada aquí, no. No hay nada. A ver, vamos a hablar con estos obreros. Cavando, me paso el día cavando... Lo siento, no voy a intentar cantar en serio. Me da mucha vergüenza. Ese matón de pacotilla ha salido por patas del túnel. ¿Puedo seguir cavando? Pues adelante con ello. Para llegar a Verdegal sin usar el túnel tienes que atravesar el mar hasta Azuliza, navegar a Ciudad Portual y luego viajar a Malvalona. Un largo trabajo. El túnel Ferbergal. Al principio teníamos un equipo con el último grito en maquinaria trabajando en él y tuvimos que parar. Resulta que podríamos haber afectado negativamente a los Pokémon salvajes de la zona. Por eso ahora nos dedicamos a tocarnos la barriga. Pues, no sé, ¿no tenéis otra cosa que hacer? Hay un hombre que está cavando un túnel a Verdegal el solito. Parece desesperado por terminar. Sí, ese Karateka de antes. Dice que si cava poco a poco sin usar maquinarias dice que si cava poco a poco sin usar máquinas no molestará a los Pokémon ni causará daños medioambientales. Ni causará daños medioambientales. Muy considerado. Bueno, pues... Nos vamos a ir saliendo de esta ruta. Ahora, bueno, vamos a darle las piezas de bon a este chico. Bueno, ¿cómo te fue? ¿Y las piezas de bon? ¡Lo lograste! ¡Las recuperaste! ¡Eres absolutamente genial! Muchísimas gracias. Toma otra Super Ball. Gracias. Acompáñame, por favor. Vamos a Debon S.A. Este es el segundo piso de Debon S.A. Aquí está el despacho de nuestro presidente. Bueno, solo quería decirte cuánto aprecio lo que has hecho. Por cierto, ese paquete que nos has devuelto... ¿Podrías llevarlo a los astilleros de Ciudad Portual? Sería horrible que nos lo volvieran a robar. Así que... ¿Puedo contar contigo para que te ocupes de eso? ¡Qué bien! ¿Puedes esperar un segundo aquí? Sí, claro. Nuestro presidente querría hablar un momento contigo. Acompáñame, por favor. Aquí es. ¡Adelante! Soy el señor Peñas, el presidente de Debon S.A. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Nos has salvado no solo una vez, sino dos veces. Eres una persona asombrosa y quisiera pedirte un favor. Tengo entendido que vas a llevar un paquete a los astilleros que hay en Ciudad Portual. ¿Podrías parar de camino un segundo en Pueblo Azuliza? Te agradecería que le entregaras una carta a Máximo en Azuliza. Sí, claro. Aquí, ya que hago de chicos de los recados hago una paradita en Azuliza que encima está ahí el segundo gimnasio. No sé si lo sabrás, pero soy un gran presidente. Nunca me he aprovechado de nadie y siempre devuelvo los favores. Por eso quiero darte esto. Ah, el Pokenab. Pues sí, aunque me pidan esto son muy agradecidos conmigo. Este dispositivo es un Pokenavegador. Pokenab para abreviar. Se trata de una herramienta esencial para todo entrenador aventurero. Incluye un mapa de la región de Joen. Puedes consultar las ubicaciones de Azuliza y Ciudad Portual en un abrir y cerrar de ojos. Hombre, aunque ya tengo el mapa este de los centros Pokémon. Cuento contigo. Bien, pues. Se alegrará de hacerlo. Si visitas los astilleros de Ciudad Portual no olvides visitar al Capitán Vabor. Sí. Sin problema. Se trata de una colección de libros raros y rocas poco comunes que ha reunido el presidente. Tiene una ficción tiene una ficción por coleccionar rocas. Estoy desarrollando nuevos tipos de Pokéballs. En fin, lo cierto es que aún no he descubierto nada que funcione. ¡Guau! ¡Tienes un Pokénav! ¿Sabes que se creó porque nuestro presidente querría... ¿Sabes que se creó porque nuestro presidente quería saber más sobre los sentimientos de los Pokémon? ¿Quieres que te explique con detalle todas sus características? No, mejor las vas descubriendo tú a base de usarlo. No es tan difícil. Estamos desarrollando un dispositivo para hablar con los Pokémon. Bueno, la verdad es que todavía no hemos conseguido gran cosa. Hombre, que debe ser bastante complicado. Estoy intentando desarrollar un dispositivo que reproduzca una imagen de los sueños de los Pokémon. Oh, esto sería... tal vez una premonición de Pokémon blanco y negro. Por ahora no he avanzado mucho. Llevo siglos intentando crear un dispositivo para reanimar Pokémon a partir de sus fósiles. ¡Y por fin lo he conseguido! Pues a este hombre podremos acudir un poco más adelante cuando tengamos un fósil. ¡Anda, hola! Tenerte aquí es siempre un placer. Gracias. Buenos días, estás en Devon S.A. Somos los orgullosos fabricantes de miles de objetos y medicinas que hacen la vida más fácil. Parece que alguien ha recuperado las piezas Devon que robaron. Sí. Y ese alguien soy yo. Pues, en fin. Ya hemos cumplido con nuestra misión de recuperar las piezas Devon y en el siguiente episodio, como también ayudamos al señor Arenque, podremos pedirle a él también un favor. Como él tiene un barco, podrá llevarnos hasta Puebla Azuliza y luego hasta Ciudad Portual para que podamos cumplir los recados que le hemos prometido al presidente. En fin, pues, con esto vamos a dejar aquí este episodio. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!